Bienvenidos a conocer la información meteorológica de la noche en todo el territorio nacional. Se pronostican lluvias nocturnas en el sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar. Hacia la madrugada, las aguas se concentrarán en el área marítima y en las cercanías de la Mojana. En el archipiélago se anuncia una noche mayormente cubierta, lo que favorecería la aparición de lluvias intensas en las islas. El Pacífico, junto con su área marítima, experimentará una noche lluviosa. En Chocó y en Valle del Cauca se esperan los eventos más intensos. Lluvias fuertes se extenderán por todo el territorio andino y podrían persistir incluso durante la madrugada, pero con menor intensidad. La mayor pluviosidad de la orinogía se focalizaría en el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta. Aunque el tiempo lluvioso será predominante en la Amazonía, los piedemontes y las áreas de Caquetá y Guaviare, se esperan las lluvias más notables. La capital se despide con alta probabilidad de lluvias para la noche. Con la llegada de la madrugada, los volúmenes de agua podrían bajar. Anochece en todo el territorio nacional y nosotros les traemos las alertas más relevantes. Alerta por las inundaciones registradas en Duitama, Boyacá, particularmente en los barrios Centro, Sevilla, Progreso y Santander. También se reportan inundaciones por desbordamiento de algunos caños en el sur y oeste de la ciudad de Cali. Alerta roja por posibles deslizamientos en Magdalena, Córdoba, Bolívar, Cesar, el Pacífico, los Andes, Arauca, Meta y Casanare. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el oriente, centro y occidente del Mar Caribe, así como en el norte del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.